15 minutos es lo que demora en transitar un microbus por calle Rodríguez recorriendo un tramo de 8 cuadras. Reducir a 7 minutos ese traslado es lo que busca el plan de vías exclusivas, que comenzará a operar el 1 de marzo. En esa fecha, los vehículos particulares no podrán desplazarse por calle Rodríguez entre Barros Arana y Vicuña Maquena. Existe solo la excepción de que puedan entrar y salir a la vía exclusiva sin transitar más de dos cuadras. Lo esperamos con las vías exclusivas, primero ordenar, porque este proyecto además tiene paradas diferidas, refugios nuevos, una nueva imagen de un sistema de información visual que está empezando a ser incorporado tanto en los buses como en la calle. Permita un ordenamiento y permite reducir la pasada de la comisión colectiva por el centro a lo menos del 50%. Los más de 800 microbus que se desplazan por Temuco podrán transitar de manera más ágil, lo cual será televigilado a través de un centro de control, el cual podría no estar operativo en marzo, por lo cual será tarea de fiscalizadores controlar los desplazamientos y el cumplimiento de las restricciones. Son cuatro intersecciones las que están hoy día con cámaras para visualizar el comportamiento tanto de los privados como de la locomoción colectiva en las vías. Para el particular, no es que esté absolutamente prohibido, sino que el particular puede ingresar y debe salir en la vía siguiente, en la segunda cuadra. El plan de vías exclusivas impacta en el ordenamiento del centro de Temuco, iniciativa que es mirada con buenos ojos por otras regiones, quienes han llegado a la Araucanía para conocer de este proyecto y replicarlo en sus ciudades. La realidad en la región de O'Higgins es que nosotros contamos con un sistema regulado que proviene desde el año 2004 a través de una licitación, pero que con el tiempo y con el cambio que van teniendo las ciudades, esto requiere un reordenamiento. El plan que operará desde marzo contempla restricciones de lunes a viernes desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Con su puesta en marcha, se espera evitar atochamientos, impedir largas detenciones en paradas de los microbuses y agilizar los desplazamientos, beneficiando así a los usuarios con sus tiempos de traslado.